y lo logró y lo logró entonces son leyes por eso porque te das cuenta cuando cuando hubo adulterio en el en la pareja de adán y su novia y el reino no pudo permanecer son leyes por eso ese hombre nabo león mira que hermano casi invadió todo europa y era pequeñito no sabía ni cómo no había forma de enfrentarse era un estrategia todo entró en adulterio las leyes de dios funcionan para creyentes y no creyentes sabes como la lluvia para buenos y malos por eso cuando tú ves a alguien afuera con éxito algo de esas leyes de dios al estar operando algo de la ley de dios al estar operándolo sino que mira mira lo que operó este es impresionante por eso y eso fue el origen de todos los hombres de negocio de este mundo su origen fue en este que en esta generación fue rockefeller pero toda su familia pobre y todo y él también trabajando mostrando zapatos todo brito pero qué es lo que lo cambió cuando se puso en un lugar donde llegaban los millonarios a los trases los zapatos ponían se ponían a conversar y se entrenen entre ellos y día tras día hasta que un día uno de esos días se motivó tanto porque ver que se levanta y dice porque ellos se necesitaban se necesitaban en un lugar nos vimos de tal lugar para conversar del nuevo negocio de pulano y de esto y hasta que un día está alustrando se levanta y donde es el lugar es para ellos también y se quedaron mirándolo y luego y yo eso no es para ti gente como nosotros tú no puedes ir ahí dice que los miros se pudo a llorar un día yo les voy a ganar a todos ustedes juntos y como le dijeron que no que no va a ir se buscó el lugar se buscó el lugar lo encontró trabajaba todo el día para reunirse para el cafecito porque era carísimo el café y no lo tomaba ahí cuatro horas como seis horas diario se quedaba ahí escuchándolos volía el café y lo dejaba y iban a retirar la mesa seguir el café no lo podían votar pues porque es un cliente no y ahí tiene todavía no ha terminado con los a votar dice que un día una semana niños raros ya dos tres meses lo dejaron y a veces siempre viene así porque vendrá no decía nada solamente escuchaba los miraba escuchaba seis meses como lo hizo nadie lo aconsejó pero la inspiración le vino después que se desapareció cuando ya dice salió a la escena era dueño del 95% del petróleo americano hasta el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacerle juicio para que le dé un poco siquiera el monoconio lo tuvo en solito de Estados Unidos y mira por eso él trabajó tanto que cuando los ferrocarriles los trenes en ese tiempo transportaban los barriles de petróleo el principal cliente era él él entonces se transportaban y transportaban entonces se ponen de acuerdo cometen un error los de los ferrocarriles y se ponen de acuerdo y dicen no pues tripliquemos el precio del transporte no, ¿quién lo va a transportar? si nos ponemos toditos de acuerdo pero si no nos ponemos de acuerdo ahí sí pues se va a lo otro, a lo otro así si unieron y se pusieron toditos de acuerdo expliquemos el precio como de repente le cobraban cinco dólares por cada uno ahora quince dólares por cada uno y aprende rápido ahora dijo no, nada no, nada, ni arreglos, no hay nada, ni negociaciones eso o nada ya dijo no y ellos esperando cuando viene a negociar, cuando viene no venía, no venía cuando de pronto empezaron a escuchar que el petróleo está por toda la nación ¿qué ha hecho? este en ese tiempo ¿qué hizo? se inventó la tubería enterró tubos, todo y usted estaba venido se lo mandaba por tubería cuando se dieron cuenta ¿qué hemos hecho? ¿quebraron? ¿se quebraron? por la maldad y realmente hay que sacarle más dinero pero debes entender si ese tiene tiene que tener leyes no te metas mira, mira el Perú pasó con un que se llamaba Banchero Robocidro el Chimbote él vendía estudiantes del sur de Perú pero vino a estudiar en Trujillo y para ayudar en sus estudios vendía jabones eso y luego empezó a estudiar algo de química y ya no lo compraba él mismo lo fabricaba en los jabones y empezaba a vender él hizo un capital así y luego entró al mundo de la pesquería y cuando de pronto su visión era cambiar Perú y todo por el estilo era su objetivo y cuando entró al mundo de la pesca empezó a sacar el pez abundante apareció en la anchoveta y de ese sacaba la harina de pescado y empezó y eso era un mercado nacional nomás por ahí poquito cuando él dijo no, yo tengo que sacarlo eso al mundo el mercado ruso lo ganó a los judíos lo vendió a Rusia todo el mundo el pescado y había había, había, había pero ese pescado dice que había de modo que ya estaba invadiendo todos los mercados y se trajo arquitectos quería convertir como Europa quería convertirlo a Europa se trajo los arquitectos que hagan los diseños para hacer puertos en Perú y todo o sea, tenía esa visión ya se, creo que fue del gobierno que entró a la dictadura en ese tiempo y le temieron muy poderoso era lo mandan matar entonces dijeron no hay problema es solo él y los demás seguimos con el pescado y a mí murió se desapareció el pescado hasta ahorita nunca más pero ha podido vender nada de harina de pescado porque no es no es no es no es es un misterio era algo que él tenía esa visión y jalaba eso ahora los otros no tienen eso no jalan nada lo que viene a ti es lo que tú estás jalando ahí está el secreto el secreto correcto te da cuenta entonces porque son leyes a donde tú apuntas jalas eso ¿si? entonces por eso por eso mira José donde iba jalaba un bienestar que motivar se quedó no nadado que el bienestar era era que oye mira quien nos ha visitado con José nos ha visitado la suerte no José lo tenía cuando José se fue a la cárcel otra vez se traslado todo ese bienestar a la cárcel ¿te das cuenta? que son las personas que hallan la llave para centrar su deseo para centrar su corazón en algo y lo jalan ¿si? igual es si te sientas en el rato donde vayas jalas eso por eso Pablo dijo nosotros nos movemos bendiciendo a muchos y enriqueciendo a muchos y yo decía pero ¿cómo lo hará? claro él venía y le enseñaba todas las claves después después de las claves de Pablo ¿cómo crees que la gente trabajaba? le iba bien pero hermano le iba bien ¿te das cuenta? porque todo lo normal todo dice Pablo andaba repartiendo dinero andaba repartiendo entendimiento claves como cambiar la vida de la gente tanto para lo natural como para lo espiritual ¿por qué se va paralelo? paralelo sí porque parece sencillo de una u otra manera nos ayuda a Dios a administrar piensalo en otro tiempo hubo una iglesia de 100 miembros de 200 miembros si se hacen problema pues una reunión yo estaba reuniendo en Lima se reunían 10 iglesias nos invitaban y decían vengan ustedes son visitantes hasta que los atendemos cuando ya llegaba una semana antes decían hermano no nos alcanza mándenos también su goto ustedes y luego decían ¿saben qué? el hospedaje les damos después decían no, no, no paguen el hospedaje no, también hemos buscado un restaurante pero ustedes pagan es que se hace un problema y luego solo atendían 10, 12 personas y todavía pedían no nos alcanzaba para llevarnos al restaurante entonces por eso yo he visto eso por eso que tal vez los que no han visto yo he visto eso he experimentado eso cómo es cuántos problemas se hacen para esto bien se peleaban porque no les alcanzaba iglesias enteras y luego ver que dos, tres familias hacen una reunión y no están eliminando 10 personas 50 y no solamente un almuerzo una cena dos, tres días cuatro días hermano ese es sobrenatural ya la fe está creciendo está en acción solamente que está un poco avanzando avanzando haciéndose fuerte pero ya esas dos cosas no son naturales no son naturales es sobrenatural es por allá porque hemos ido allá a Pucalpa hermano para hacer la reunión dice que no sabían cómo hacerlo primero inicialmente pensaba hacerlo en subterreno de él pero el problema es que ahí no llega todavía luz no llega nada y ya pues bueno lo vamos a hacer ahí solo que no había madera gruesa y no sabían cómo comprar la madera y todo de pronto se entera que va a hacer reunión y hubo un vecino que vive más a tres kilómetros justo donde ya pasa la luz oiga le dice ustedes van a hacer reunión del mundo pero cómo lo va a hacer allá adentro no hay luz no hay nada me dice yo le vendo el terreno me paga después aquí hay luz aquí yo le doy todo yo mira pensé hacer mi casa dice pero me siento mal sabiendo que ustedes van a hacer reunión y no tienen dónde y yo voy a hacer mi casa además yo no lo necesito soy soltero yo no lo necesito les vendió ahí dos hectáreas así que vayan pagando y luego también les doy la madera y busquen lo que hay para que corten y hagan algo y luego se acabó de decir lo demás no hay que hacer y llega un especialista en motosierra llega y ahora dice que hacemos comprar va a ser difícil y dice vamos a dice a mirar allá dice donde yo tengo pero no hay han ido varios si no hay cuando él va dice hermano han encontrado casi hasta una madera casi hasta de dos metros dice que nunca toda la vida le está buscando madera y nadie la ha encontrado va y se armaron caja de tres pisos de pura madera apareció apareció en todo es que lo vi en las fotos sale pues en internet ¿esos de las fotos? si ya eran así como no recién nacido todo era folclórico eso y el señor no quería ir a la montaña porque decía si hemos gustado como tres veces por ahí no hay nada esa pero vamos a ver que sea por la liquidación para decir y a qué edad madera tenía que seguir avanzando te das cuenta entonces son cosas sobrenaturales te acuerdas la reunión pasada nadie sabía que iba a llover claro pero hicieron la carapita que con esa lluvia no soportaba había sido un desastre es que vino un viento ahí que eso vino el viento lo desarmó porque si eso no había hecho hubiéramos metido ahí toditos los equipos nos hubiéramos logrado con esa lluvia ¿te das cuenta? Dios cuidando pero ahí viene también como la duda pero uno lo ve de otro lado claro como que dice no esta vez si hacemos la reunión entra vuelta el razonamiento y qué tal si no llueve como el próximo año mirando atrás se da cuenta no, no, no llueve tenemos que confiar que no va a llover ahora si nosotros decimos que va a llover va a llover claro le digo no, no, no pasa y si llueve si es que llueve pues le hacemos unas sequías ya, ya, ya ya está suavemos no, pilletas tapo, hiela la carpa si de las cosas que habían hecho de plástico no habían hecho pero no ah, fue de automateria es que era yo ahí pasamos conocí el tiempo querido si, le pagamos entonces al hermano Gustavo el trabajo aquí si, fue terrible porque trabajaba más de una semana cuando pronto veían como su obra que han hecho cuando estaba allá en la calle si, fue mucho lo divino la peor cosa que no se ve en los circuitos si pero la mentalidad siempre que todos estés lo mejor pues que todos ahí mismo fácil para todos los hermanos claro mientras estamos yendo y viniendo estamos perdiendo tiempo y los hermanos no aprovechan porque se van se cansan más en cambio aquí es todo a la manito entonces se aprovecha más la bendición del Señor lo sobrenatural está siempre vigente Dios siempre ha estado presente yo siempre si por eso hermano estaba tan sorprendido porque ese local que habían hecho y todo grandísimo con un local al círculo que se ha hecho grandísimo no siendo que yo se ha provisto yo no quiero hacerlo para otra cosa solo que sea para la cosa de Dios no me hace localidad porque pensaba hacerlo para otro pero al ver la provisión mejor hacemos otra cosa por ahí pero ya eso que quiere para Dios es que es un redondo le habían hecho ¿no? sí tiene 15x15 creo sí grandosote como arriba tiene una cúpula todavía que le protege más bonito ¿qué le han hecho? gloria a Dios ¿cómo se llaman eso? las monitas menonitas los cuaqueros ¿usted no habló con ellas nunca? solamente las hermanas ellos sí eran las mismas igual en los días de profetas se apartaban no querían una escuela no querían nada igual así vienen de varios países viajando así a lejos de rescindirse fuera de la civilización no quiere si la civilización avanza deja que ese lugar se van a otro más a lejos los que están allá son unos blanquitos sí como alemanes son los luteranos ellos son luteranos porque yo digo esto o sea la raza misma y lo mantienen o sea todo parece que fueran cristianos así yo digo estos cristianos deben ser amigos ser libres algo porque el hermano Pablo ahí se le decía pero ustedes que creen en Dios y donde queda donde Jesús dijo vayan y prediquen el evangelio eso ya lo han hecho ya no hay nada que hacer eso ya se hizo ya ya Lutero cumplió y nada más ahora hay que vivir es que uno también hace con esa mentalidad porque que tal si me hagan la invitación abierta que vengan los que quieran o sea sin limitación a nada entonces de esa manera es lo mejor ahí es donde Dios puede derramarse más bendición no poniéndole el límite a Dios aleluya y lo cortan hoy rapidito ah de Pucán con la'uncurrita'o ¡Suscríbete al canal! Y la doña del podero, de los alejes celestial, llamada al Señor. Y la doña del podero, de los alejes celestial, llamada al Señor. La doña del podero, de los alejes celestial, llamada al Señor. Y la doña del podero, llamada al Señor. Y la doña del podero, de los alejes celestial, llamada al Señor. Y la doña del podero, de los alejes celestial, llamada al Señor. Y la doña del podero, de los alejes celestial, llamada al Señor. Y la doña del podero, de los alejes celestial, llamada al Señor. Y la doña del podero, llamada al Señor.